Bueno, Eduardo, en pleno verano prácticamente, aunque estemos en otoño, pero un remate bárbaro con muy buena hacienda en calidad. Sí, la verdad que hay mucha hacienda, es un remate con mucha gente, se ha juntado bastante gente y la gente esperaba este remate hace varios días. Cuando hay calidad, cuando hay plazo, bueno, aparecen las manos, pero hoy aparecieron los precios acá también. Y aparecen los precios que no nos están acompañando muchos productores, pero bueno, también empezaron a aparecer los plazos largos, ya cosas que hace tiempo que no se veían remates con 90 días de plazo, ahora se están apareciendo bastante porque los precios se han venido bastante abajo, lamentablemente, y bueno, la gente busca mantener un poco del precio con un poco más de plazo. Por ahí al productor, al creador, es el que más complica el plazo. Y bueno, estamos en un momento en que la hacienda ha bajado, en realidad vale menos que el año pasado, el creador cobra menos dinero y la verdad que los costos fueron aumentando bastante, tanto impuestos como... Todo el orden de costos va aumentando un montón. Y bueno, los precios van para abajo, pero dentro de todo es lo lógico. Yo estaba comentando que no es esperable otra cosa porque, digamos, por los buenos precios que hubo estos años, se va recomponiendo el stock y en la medida que se recomponga el stock de hacienda, si no hay exportación, si la exportación no se abre y si no mejoran los precios, es lógico que los precios internamente vayan bajando también. Estábamos hablando antes de la nota, bueno, campo, una parte ganadera y otra parte agrícola. ¿Cómo están las dos partes? Bueno, la parte ganadera tuvo el parate este año, veníamos con muy buenos precios y ahora venimos frenados un poco con el precio. Y en la parte de agricultura estamos en plena cosecha, con unos días muy lindos, pero no se están acompañando los días de mucha humedad estos días, pero bastante bien. La preocupación es de acá en adelante, de acá en adelante en agricultura los precios se han moderado, o sea, los precios internacionalmente valen, en dólares vale mucho, pero acá tenemos las retenciones y un dólar pisado, un dólar bajo, lo que hace que cobremos menos los agricultores. Y los costos van para arriba porque lo que es el gasoil ya subió tremendamente, los impuestos también, la gente que vende insumos ya los calcula medio a 7, 8 pesos, y nosotros seguimos cobrando a 5 menos las retenciones. Entonces, este año se va a complicar bastante, me parece. ¿El rinde acompaña? Los rindes en esta zona, que es una zona que tiene sus limitaciones de clima, vienen bastante bien. O sea, no ha sido una buena cosecha en la fina, no ha sido grande, ha sido una cosecha normal, y también lo es en lo que es soja. Hay muy buenos rindes y hay rindes bastante flojos, dependiendo de la altura. O sea, los campos altos más secos han aflojado bastante. Por último, ¿hizo problema la helada? Nos tocó la helada. Yo creo que los problemas en soja también, las heladas muy tempranas cortaron el llenado de las hojas y hay mucha soja con una semilla muy chica, y soja que debería haber llenado muy bien, no lo hizo. Y nos complica con la soja de segunda, que es bastante tocada, sí. Eduardo, un gusto y muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes.